Concierto Católico Cielo Abierto es Noche de Adoración Nicaragua Estados Unidos Costa Rica Brasil Colombia Venezuela Perú Ecuador Y en 20 estados de la República Mexicana Vamos a recibir al Señor pidiendo su gloria Pidiendo que toque nuestra vida, nuestro ser Esto es algo mucho más que un concierto Esto es un Cielo Abierto Una experiencia Cielo Abierto utiliza la música para que el amor de Dios toque el corazón de las personas Cielo Abierto ha llegado a 600 mil almas Cielo Abierto es una magna adoración que nos reconcilia con el Padre a través de su Hijo Cielo Abierto con cuatro años de misión ha reunido a cantantes adoradores de todo el mundo Cielo Abierto tiene la mejor tecnología y además es gratuito Cielo Abierto Cielo Abены Cielo Abierto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.